La palma no ha dejado de temblar. En las últimas horas se han registrado más de 20 terremotos. El de mayor magnitud, de 3,8 grados, se ha localizado en la población de Mazo. Y quiero que vean cómo temblaba la puerta de una de las casas de esa localidad. Tú, Natalia, estás en Mazo. Este fin de semana los técnicos de El Morcán se han reunido con los vecinos. ¿Qué les han dicho? Sí, Susana. En el fin de semana se han realizado dos reuniones informativas. Una en la Villa de Mazo y otra en Fuencaliente. Las autoridades han querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos. Aseguran que lo que está sucediendo es normal y que por ahora se descarta que pueda producirse una erupción volcánica en esta zona. Aún así, los vecinos aseguran que no pueden dormir, que tienen miedo, porque creen que puede repetirse lo sucedido y que tengan que salir corriendo de sus casas. Pues...